Hola amigos, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien, los saludo con mucho gusto. Como siempre les pido por favor me digan si el audio está bien, si la transmisión la pueden ver correctamente para que podamos estar en la misma sintonía. Aprovecho ahorita estos minutitos para saludarlos y también checar que todo esté funcionando correctamente. ¿Sí me escuchan? Gracias Eva, muy bien, ¿se escucha? Bien, muy bien, excelente. Entonces, pues bueno, como se los comenté, vamos a estar trabajando hoy con las tres preposiciones más comunes en inglés. Muchas veces cuando no podemos o no sabemos cómo utilizarlas correctamente, nos restan mucha fluidez. ¿A qué me refiero con que nos restan mucha fluidez? Bueno, cuando no sabemos qué preposición utilizar, si utilizar la preposición on, la preposición in, la preposición at, nuestro cerebro se envuelve en una batalla ahí interna. Y pues bueno, eso va a estarnos restando siempre mucha, mucha fluidez, nos va a estar trabando cada que nosotros queramos comunicar una idea. Por eso es que es muy importante que desde este momento, desde este nivel básico, queden, perdón, queden bien sentadas las bases de lo que es el uso correcto de estas preposiciones. Vamos a estar viendo algunos tips, vamos a estar viendo algunos consejos que les van a servir mucho. Ok, entonces, quiero que por ahí estén atentos para que, bueno, que estén atentos para todas las dudas que tengan, me las hagan saber, ya saben cuál es la dinámica de la clase. Voy a estar leyendo sus comentarios de manera que puedan tener una respuesta a tiempo, ¿correcto? Bueno, vamos entonces a iniciar. Me voy a pasar a Zoom para que podamos iniciar. Creo que, bueno, ya son las 7, vamos a iniciar. Creo que podemos iniciar. Muy bien, excelente. Muy bien, amigos. Bueno, espero que esté yo compartiendo correctamente, este, la, voy a checar que esté compartiendo correctamente esto. Muy bien. Creo que sí, se está compartiendo correctamente. La diapositiva. Muy bien, vamos entonces a empezar. Primeramente, les recuerdo que estas tres preposiciones para que ustedes las aprendan y las utilicen correctamente, deben saber lo siguiente. Se utilizan en dos campos o dos términos específicos. Primero, con respecto al tiempo. Las utilizamos con expresiones de tiempo, ¿sale? Bien, lo primero que deben ustedes saber, lo primero que deben aprenderse hoy es esto que les estoy anotando aquí. Pueden tomar una captura de pantalla, anotarlo como ustedes gusten. Observen bien este triángulo que estoy poniendo para ser un poquito más ilustrativo en lo que quiero decir. Lo estoy poniendo, de todas las expresiones de tiempo, la estoy poniendo en la mera puntita de este triángulo. Porque solamente en inglés se utiliza para una hora en específico, ¿ok? As you can see, you can use at for a specific time. If you're saying the hour, if you're saying the minutes, etc., it's a specific time. So, you are going to use at. And if you're talking about dates, or if you're talking about the days of the week, you need to use the preposition on. And for months, for seasons, for years, and so on, you're going to use in. That's the main difference between these three prepositions when talking about time, all right? So, you have, you need to have in mind this information, ¿ok? Add for a specific time, on for days and dates, and in for months, seasons, years, and so on. Muy bien. Entonces, cualquier duda que tengan, la voy a ir respondiendo. Pero acuérdense entonces de estas tres diferencias cuando hablamos de tiempo, ¿sale? Add solamente se utiliza cuando somos específicos en cuanto a una hora, ¿sí? On se va a utilizar exclusivamente cuando hablemos de días de la semana. De hecho, acuérdense que el on cuando hablamos de días de la semana no lo traducimos como en, sino el, ¿sale? Decimos el sábado, on Saturday, el viernes, on Friday, ¿ok? El miércoles, on Wednesday. También si hablamos de una fecha, también si hablamos de una fecha, también vamos a utilizar on, ¿sale? Y por último in, por eso está en la parte baja del triángulo, esta proposición la utilizamos cuando hablamos de un periodo de tiempo mucho más grande de lo que son meses, semanas, estaciones del año, años, etc. Pueden ser décadas, sí. Por eso lo pongo, por eso digo and so on, ¿ok? Acuérdense, esta es la primera diferencia cuando hablamos de estas tres preposiciones específicamente con expresiones de tiempo, ¿ok? Como les dije al principio. Let's see some examples, ¿ok? As you can see here, here you have nine examples, three for at, three for on, and three for in. I want you to repeat and pay attention to these sentences. As you can see, I'm using the preposiciones at because I'm talking about the preposiciones. I'm talking about a specific time, guys, I'm talking about a specific time, I'm saying at seven o'clock is a specific time, and midnight is the same thing, a specific time, media noche, noon, once again, a specific time. These three examples in Spanish would be, empiezo a trabajar a las siete en punto, esta tienda cierra a medianoche, tengo un descanso a mediodía, ¿ok? Entonces, en los tres ejemplos estoy siendo específico con respecto a esa expresión de tiempo, ¿sí? Cada una de esas es una hora específica, ¿sí? Por eso es que utilizo at. Then, the meeting is on Friday. The meeting is on Friday. Bye. See you on Monday. My birthday is on July the 4th. My birthday is on July the 4th. Once again, guys, as you can see, in these examples, I'm using on because I'm talking about days of the week. Days of the week, ¿ok? On Friday, on Monday, on July the 4th. Aunque en el tercer ejemplo esté yo diciendo que mi cumpleaños, bueno, esté yo empleando el mes de julio, pero en realidad me estoy refiriendo a una fecha. En realidad es un día de ese mes, ¿ok? No se confundan ahí. Mi cumpleaños es el 4 de julio. Entonces, estoy hablando de un día. Igual en los ejemplos anteriores. La reunión es el viernes. Adiós. Nos vemos el lunes. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de días o de fechas, vamos a utilizar la preposición on. Recuerden eso. Y acuérdense que el on lo traducimos como el, ¿sale? Cuando hablamos de los días de la semana. El lunes. ¿Ok? No necesariamente el significado de estas preposiciones va a ser, este, no necesariamente va a ser, como les digo, en, ¿sale? Va a tener varias traducciones en español. Lo importante es que aprendamos estas diferencias. And then, examples with en. Again, I was born in July. I was born in July. The park is beautiful in spring. The park is beautiful in spring. I was born in 1984. I was born in 1984. ¿Ok, guys? So, I'm using in because I'm talking about months, seasons, and years. ¿Ok? When talking about time. Alright. When talking about time. Cuando estemos hablando de tiempo. Voy a revisar sus comentarios por si tienen alguna duda. ¿Ok? ¿Ok? Ok. Perfecto. Ok. Sale, 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 sale. Arturo Ramos. Saludos. Pregunta. ¿Cómo usar in and on? Al decir que estamos en cierto lugar. Ok. Ahorita vamos a pasar. Ahorita vimos estas tres preposiciones en cuanto a expresiones de tiempo. ¿Sale? Cuando estamos hablando de tiempo, cómo utilizarlas correctamente. Después vamos a ver cómo utilizarlas correctamente cuando hablemos de lugar. de, sí, cuando hablemos de un lugar en específico. Muy bien. Entonces, sí, José, Josué, vamos iniciando. Tú tranquilo. Estás correcto. Todos tranquilos. Muy bien. Sale, si tienen alguna duda, aquí estoy checando sus comentarios. Ok, correcto. Ahorita me recuerdas, Arturo Ramos, esa pregunta que me estás enviando. Ahorita me la, me acuerdas. Para decir, estoy en la escalera. Bueno, todo depende. Si estás sobre, este, si te refieres a que estás cerca en la escalera, ahí cerca de la escalera, vas a decir, bye. Ok, pero bueno, ahí depende. Ok, ¿cuáles son las preposiciones más puntuales? Sus marcadas diferencias. Ok, toca yo. Bueno, eso es lo que estoy viendo aquí. Es lo que les estoy compartiendo aquí. Muy bien. Espero que sus, estoy viendo sus comentarios. Sí, Graciela, correcto. Ok, bueno, a ver, Alejandra. Alejandra me pregunta, ¿por qué, este, acá utilizo on July the 4th? Bueno, aquí arriba utilizo on, pero en realidad tienes que, tenemos que ver lo siguiente, amiga. Mira, aquí en realidad, aunque aquí estoy yo mencionando el mes, pero en realidad acá dice el 4. Me refiero en realidad a un día, porque te digo, mi cumpleaños es el 4 de julio, ¿sí? Pero te estoy hablando de cuál es el día de mi cumpleaños. Por eso es que utilizo on. Y acá abajo simplemente digo, nací en julio, ¿sí? Aquí simplemente me estoy refiriendo al mes. Esa es la diferencia. Arriba sigo hablando acerca de un día y abajo específicamente el mes. Muy bien, bueno, ok. Ok, correcto. Barbie, saludos. Muy bien, entonces creo que no hay dudas. Correcto, bueno, no hay dudas. Entonces continuamos. Vamos a ver, Renato, ahorita te explico eso, ¿sí? Vamos, este, poco a poquito. Ahorita acabamos de ver cuál es la diferencia cuando hablamos de expresiones de tiempo. Ahorita vamos con diferencias con este lugar. Muy bien, entonces hasta el momento todo está correcto. Creo que están entendiendo. Muy bien, vamos a ver. Este, algo también muy importante es lo siguiente, ¿sale? Cuando hablamos, porque estamos hablando de expresiones de tiempo, esto me pasaba mucho a mí, por eso les comparto mi experiencia, ¿sale? Cuando yo quería comunicar la siguiente idea, la reunión es el próximo viernes, yo lo quería decir de manera literal. Bueno, cuando ustedes utilicen alguna de estas palabras, ya no hay necesidad de poner ni on, ni tampoco vayan a ponerle de, ¿sale? Por ejemplo, para decir, mi cumpleaños fue la semana pasada. Simplemente en inglés se dice, my birthday was last week. My birthday was last week. Normalmente yo como que sentía que le faltaba algo, ¿sí? Decía yo, no, yo quería decir, my birthday was the last week. Sí, eso es lo que quería decir, pero en realidad, no. Cuando utilicemos en inglés alguna de estas palabras, next, last, this, every, ya no necesitas utilizar ninguna otra preposición. Solamente utilizas esta, esta palabra, ¿ok? So, the correct translations would be, the meeting is next Friday. My birthday was last week. I'll see you this weekend. I play soccer every Sunday. ¿Ok? Entonces, vean, con estas palabras ya no hay necesidad de poner ninguna preposición, ni de poner tampoco el artículo D. Solamente comparto eso porque a mí me pasaba mucho, que sentía yo que, como que dejaba yo un vacío ahí, pero no. Así es lo correcto. Así es como ustedes deben decirles. Muy bien. Continuamos, entonces. Siguiente. Continuamos. Vamos a ver, entonces, dijimos, entonces, que in, recapitulando, dijimos que in se va a utilizar para periodos de tiempo, para meses, para estaciones, para años. On es más específico. Y ad es mucho más específico, ¿ok? Ese nos indica una hora específica, ¿sí? Una hora con minutos en específico, ¿correcto? Sale. Entonces, quiero que ustedes conmigo pongan en práctica esto que apenas que les acabo de explicar. Quiero que, este, desde sus hogares, desde donde estén viendo esta clase, traten de hacer este pequeño ejercicio conmigo. ¿Qué preposición pondrían de estas tres que estamos viendo? Para que tengan participación ustedes también. ¿Qué preposición pondrían? Sale. Ténganla en mente, la pueden por ahí anotar y, este, ahorita vamos a ver las respuestas y también sus preguntas, ¿sí? Ok, so, number one. I'm just going to read, I'm just going to read the words and that's it. Ok, but you need to think about the correct answer. See you Monday. The meeting is five o'clock. My birthday is July the fourth. My brother got married June. Anna was born 1984. Do you work Saturdays? Everything is beautiful spring. I always get up seven o'clock. It's cold. It's cold in the morning. Ok, there you have the answer. I'm sorry, there you have the answer. Ok, number ten. I have a break noon. Ok, so you just need to fill in with the correct preposition. Ok. 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 I'm just paying attention and your comments. Ok. Good. Ok. Ok, let's do it together. Let's do it together, guys. Let's see the correct answers. See you on Monday. The meeting is at five o'clock. Yeah, five o'clock. My birthday is on July the fourth. My brother got married in June. Anna was born in 1984. Do you work on Saturdays? Everything is beautiful in spring. I always get up at seven o'clock. It's cold in the morning. Bueno, ella tiene la respuesta. Ten. I have a break at noon. All right. These are the answers. Ok. Once again, repeat with me. See you on Monday. The meeting is at five o'clock. My birthday is on July the fourth. My brother got married in June. Anna was born in 1984. Do you work on Saturdays? Everything is beautiful in spring. I always get up at seven o'clock. It's cold in the morning. It's cold in the morning. I have a break at noon. Those are the correct answers. Ok, guys. If you have questions, if you have comments, let me know. Ok. No se desesperen. No se desesperen, ¿eh? No se desesperen. Correcto. Si tuvieron alguna que no acertaron, ahorita ustedes me pueden preguntar. Ok. En específico, díganme una, algún número que no hayan tenido, que tengan duda, pueden decírmelo. ¿Sí, amigos? Ok. Estoy checando. Cualquier duda que tengan, háganmela saber, por favor, para que este tema quede claro. Porque como les dije al principio, cuando esas tres preposiciones que son las más comunes o las más usadas en inglés, cuando no las sabemos utilizar correctamente, nos van a estar siempre restando mucha fluidez. O son las que nos van a estar trabando, ¿sabes? Entonces, por eso. Muy bien. Creo que no tienen dudas. Ok. La tres. Liliana, ¿me preguntas? La tres. La tres. My birthday is on July the 4th. Nuevamente, utilizo on porque on lo utilizamos para días o fechas. Estoy aquí hablando de una fecha. En realidad, aunque aquí veas que está escrito el mes julio, pero en realidad me estoy refiriendo a un día de ese mes, al 4 de julio. Por eso, esa es la respuesta que te puedo dar. Muy bien. Este, a ver. La siete. Everything is beautiful in spring. Spring es primavera, o sea, es una estación del año, por lo tanto, in, by. Todo es hermoso en primavera. Ok. Las traducciones que daría, yo sé que la mayoría los entienden, pero algunos han de tener dudas en las traducciones. Nos vemos el lunes. La reunión es a las 5. El at, recuerden, cuando hablamos de una hora en específico, el at se traduce como alas. Alas separado, no alas de un pollito, de un pajarito, no. A las. A las 5, a las 3, a las 4, al mediodía también se puede traducir como al, ¿correcto? Mi cumpleaños es el 4 de julio. Mi hermano se casó en junio. Ana nació en 1984. Trabajas los sábados, dice las 6. Todo es hermoso en primavera. Siempre me levanto a las 7. Hace frío en la mañana. Tengo un descanso a mediodía. ¿Sale? Correcto. A ver, me preguntan. En las 7. Bueno, las 7. Ok, ya la expliqué. Creo que voy atrasadito un poquito en los comentarios. Que si me preguntan muchos que si tengo cursos. Miren, ya iniciamos con clases presenciales. Normalmente, como trabajo con la Secretaría de Educación de mi estado, estoy algo ocupado en el día. Por eso es que no he podido, tal vez, empezar un curso así por Zoom con ustedes. Tan presto tenga un espacio en mi agenda, yo se los haré saber para quien se interese. De verdad que sí. Ok. Eso, Isis Reyes, que me estás preguntando. Muy bien. La número 8. A ver, la 8. Ok. La 8, ya la traduje. Y digo at porque estoy hablando de una hora exacta. Una hora específica. En específico. A ver, Alejandra me pregunta. ¿Por qué 9 y 10 son distintas si se refiere ambas a una parte del día? O sea, específico. Ok. La 9 y la 10. No, amiga Alejandra, si te das cuenta, bueno, tengo un descanso al mediodía. El mediodía es una hora específica. Sí, el mediodía estamos hablando de las 12 en punto. Ese es el mediodía. Ok. Las 12 en punto. La medianoche también es las 12 de la noche. Entonces, son horas en específico. Y cuando es in the morning, es un periodo de tiempo. Decimos in the morning, in the afternoon, in the evening, ¿sale? Es un periodo de tiempo. Pero solamente con night se utiliza at. Ahorita vamos a ver por qué at night. Es así. Es diferente. Pero esto si te das cuenta, cuando decimos in the morning, estamos hablando de un periodo de tiempo que va, pues, desde las 6 de la mañana, no sé, hasta las 10. Algo así. Es un periodo de tiempo, no es un orden específico. Correcto. Muy bien. Jesús, lend es cuando tú prestas y borrow cuando pides prestado. Muy bien. Correcto. Creo que no hay dudas más. Continuamos, amigos. Continuamos. ¿Sale? Con respecto a lo que me preguntaba, este, amiga Alejandra, fíjate cómo utilizamos el in cuando estamos hablando de un periodo de tiempo, ¿sale? Un periodo de tiempo. Si yo digo in, ok, dice, in 10 seconds, en 10 segundos, aunque es cortito, pero te estoy hablando de un periodo de tiempo. In 10 seconds. In 5 minutes. In 1 hour. In 2 days. In 3 weeks. In 1 month. In 2 years. In 2 centuries. In the 80s. In the morning. In the afternoon. In the evening. Todos esos son periodos de tiempo. En 10 segundos. En 5 minutos. En 1 hora. En 2 días. En 3 semanas. En 1 mes. Etcétera. ¿Sale? Son periodos de tiempo. Cuando hablemos de un periodo de tiempo, vamos a utilizar in. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Ahora, también utilizamos at para periodos de tiempo. Podríamos decir, pero aquí van los tips, ¿sale? Por eso es que esta clase la quise. Si se dan cuenta, aquí tenemos también algo similar. Utilizamos at cuando hablamos del fin de semana. At the weekend. At night. At bedtime. At Christmas. At Easter. At Thanksgiving. At sunset. At dawn. At lunchtime. At dinner time. At breakfast time. Muy bien. Aquí también estamos. Aquí utilizamos con estas palabras. At. ¿Sale? Muy probablemente ustedes también lo vayan a ver esto como un periodo de tiempo. Aquí el tip que yo les doy es el siguiente. Normalmente cuando estemos hablando de un periodo de tiempo que tenga que ver con algo que a ti te guste. ¿Sí? Por ejemplo, cuando comemos, cuando vamos a desayunar, cuando vamos a, qué sé yo, este, a comer juntos con alguien o solo. Lo disfrutamos. Es un momento, es un periodo de tiempo, tal vez, pero que lo disfrutamos. ¿Ok? Por ejemplo, también, a dawn es este, al amanecer, al atardecer. Son también periodos de tiempo que disfrutamos. Cuando nosotros los vemos, este, nos gusta. Bueno, a la mayoría de nosotros, a mí me encantan. Un sunset, me encanta. ¿Sale? O también cuando hablamos de una festividad, Thanksgiving, el día de gracias, Pascua, Navidad, etcétera. O cuando nos vamos a la cama, cuando nos vamos a dormir. El fin de semana también. Somos felices cuando llega el fin de semana. ¿Ok? La noche también. ¿Por qué? Porque nos vamos a descansar. ¿Sale? Normalmente en el día trabajamos y en la noche nos vamos a descansar. Si se dan cuenta todas esas expresiones con las que utilizamos ad. Se utiliza ad porque, por esto en específico, por eso es que yo les comparto estos tips, amigos. Para que vayan aprendiendo y vayan viendo cuál es la diferencia entre una preposición y la otra. En todas estas que tienen aquí a la izquierda, son tal vez periodos de tiempo o son expresiones de tiempo que utilizamos con ad. ¿Por qué? Porque son periodos de tiempo que disfrutamos, que nos gustan, ¿sí? Que la pasamos bien, ¿sí? Por eso, si decimos, por ejemplo, ¿cómo decimos en una fiesta? ¿Ok, amigos? ¿Cómo decimos, a ver, en una fiesta? ¿Utilizamos in o utilizamos ad? En una fiesta si vamos es porque nos gusta, porque la vamos a pasar bien. Entonces, vas a decir, ad the party, en la fiesta, ad the party. ¿Por qué? Si te vas a sentir bien, si la vas a pasar bien, ¿sí? Por eso les pongo aquí esta imagen, para que relacionen el ad con estas expresiones. ¿Ok? Muy bien. Espero de algo les sirven. Y pongo este cuadro comparativo para que ustedes puedan... Ok, ¿me podría dar la traducción de ad done? Done es amanecer, ¿sale? A ver, at the weekend es el fin de semana. Aunque en American, en inglés americano, también se puede decir on the weekend, ¿sí? También se escucha mucho. Pero bueno, también con at. At night, en la noche, ¿sí? At night, en la noche. At bedtime, a la hora de dormirnos, a la hora de dormir. At Christmas, en Navidad. At Easter, es Pascua, ¿sale? At Thanksgiving, es el día de gracias. Por ejemplo, una festividad muy común en inglés. At sunset, es al atardecer. At dawn, es al amanecer. A la hora de la comida, a la hora de la cena, a la hora del desayuno. ¿Ok? Muy bien, correcto. Perfecto. Sí, sí, sí. Yeah, José, that's what I'm trying to do in the future when probably intermediate courses. That's my, that's your goal. That should be your goal, guys. But in this case, this is basic English, so that's why I need to translate. I need to, yeah, I need to translate some expressions, some sentences, some rules, so you can understand faster, okay? José Rubio, okay, that's the answer for you. Okay. 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 Muy bien, entonces, vamos entonces hasta el momento. Creo que no hay dudas. Muy bien, continuamos entonces con lo siguiente. Ahora vamos a hablar de estas mismas preposiciones, pero cuando hablemos de lugar. ¿Sale? Ahorita estuvimos hablando acerca de expresiones de tiempo, ahora con respecto al lugar. Bueno. Lo primero que debemos entender es algo también similar a las expresiones de tiempo. El in, este se va a utilizar para expresar lugares que sean grandes. Por ejemplo, ciudades, estados, countries, okay? Cities, states, countries, okay? And on for smaller places, on for smaller places, like streets, avenues, etc. And add for addresses, okay? Add for addresses. It's pretty similar. Yeah, it's pretty similar. When talking about time, it's pretty similar. Add is for very specific, okay? Add is for very, very specific, alright? Good. Entonces, como pueden ver, otra vez, como que se repite este patrón, ¿sale? In es para, cuando hablamos de lugares, para los lugares más grandes. En los lugares, este, más pequeños y add ya de manera muy específica. Examples. In Paris, in Arizona, in England, in Canada. With on, on Fifth Avenue, on Main Street. Add 102 Oak Street, at 102 Oak Street, okay? So, it's add for very specific places, on for bigger places like Street Seventies, and in for the biggest places, alright? So, just have in mind this information. Add for specific places, on for bigger places, and in for the biggest places, alright? Or the largest places. Good. Good. Okay. Good. See. También cuando hablamos de preposiciones, estas de lugar, el in, algo muy esencial que debemos saber es que in se va a utilizar para decir, referirnos a algo que está dentro, okay? Algo que está dentro, on es algo que está en la superficie o que está sobre, okay? Otra cosa, ¿sí? Cuando nos refiramos a esto, tenemos que utilizar on, cuando estemos refiriéndonos a una superficie o que algo está sobre otra cosa. Y a ese cuando no somos específicos, cuando no sabemos si está dentro o si está sobre, okay? Ahorita vamos a ver esto. Pongan atención a lo siguiente. Example. In the back, in the room, in a bank, in a car, okay? We're talking about, we're using in because, okay? Because of this. You see the examples. It's pretty clear, okay? See the examples. In the back, okay? In the back, in the room, okay? You're in that thing. You're in the room, okay? Not on the room, okay? Not outside the room. You're in the room, okay? On, on the floor, okay? On the floor, on the wall, on the table, on the shelf. Do you see? So this is the difference between in and on. This is basic, basic, basic information, okay? In, on, in, on. And at, here you have some examples, at the door, okay? At the door. At the traffic light, at the window, at the bus stop. If you say the cat is at the window, or the cat is at the door, that means that the cat is on the door, or in the door? That's impossible, okay? A cat can't be in the door, okay? Or on the, yeah, it could be on the door, probably, okay? But that's kind of impossible, okay? And at, you're using at because you're not being specific, okay? You cannot say in or on. So, if you cannot say in or on, you need to use at. Okay, amigos, a ver, les explico un poquito. Ah, en español. Sí, está bien. Para los que están desde cero. Aquí miren, esto es completamente, muy esencial que ustedes lo comprendan. At and on. In es la preposición que vas a utilizar cuando te refieras a algo que está dentro de algo. Por ejemplo, dices en la bolsa, ¿sí? Estás hablando de algo que está dentro de esta bolsa. In the bag. O in the room. También algo que está dentro de ese cuarto. In a bank. O en un banco. O in a car. ¿Sabes? Y, por otro lado, on. Este se utiliza cuando estés hablando de algo que esté sobre o en la superficie. De otra cosa. Ejemplo, on the floor. Sí, on the floor. Sobre el piso. Dice en el piso. ¿Ok? En el piso. Pero te estás refiriendo a algo que está sobre el piso. O sobre la pared. On the wall. En la pared. ¿Sale? On the table. On the shelf. On the table. On the shelf. Estamos hablando de que te refieres a algo. Por ejemplo, el libro está en la repisa. The book is on the shelf. Un libro no puede estar dentro de la repisa. O dentro de una pared. O dentro del piso. No sé. ¿Ok? Eso es lo que tenemos que entender. Esa es la principal diferencia entre estas dos preposiciones. Y at. At se utiliza cuando... Cuando pues no podemos utilizar en on. Por ejemplo, si yo te digo. Este... El gato está en la ventana. El gato está en la ventana. Ok. Pues imagínense. No puede estar sobre la ventana. Porque se cae el gato. ¿Verdad? No puede estar tampoco dentro de la ventana. ¿Sí? Entonces, el at. También se traduce como en. Pero cuando decimos que está cerca del... O por la ventana. Es como decir por la ventana o por la puerta. ¿Sí? Igual cuando decimos a ver en el... At the door. Bueno, decimos en la puerta. At the traffic light. Podría decir en el semáforo. ¿Sí? Pero a ver en el semáforo. Nadie puede estar allá arriba en el semáforo. Subido sobre el semáforo. Ni tampoco dentro del semáforo. Entonces, decimos... At the traffic light. En el semáforo. ¿Sí? En el semáforo. ¿Sí? Cuando no te refieres a algo que está sobre o que está dentro. Utiliza at. Esa es la que yo te recomiendo. Igual. At the window. At the bus stop. Muy bien. Ok. Correcto. A ver. Sí. Ahorita vemos esas diferencias, amigos. Ahorita vemos esas diferencias. Bueno. Correcto. Muy bien. A ver. Sabe. A ver si tienen... At the window. Es en la ventana. At the bus stop. En la estación de autobús. On the shelf. Es en la repisa. On the table. En la mesa. En la pared. En el piso. Ok. Bien. Vamos a ver entonces. Entendamos entonces estas diferencias que les acabo de decir. Y vamos a poner en práctica lo mismo. Vamos a hacer este ejercicio. Try to use the correct preposition in these examples. Try to use the correct answer. At, on, or in. Ok. Ok. I'm just going to pronounce and you just try to write it down. Ok. Write your answer down or whatever. Don't sit on the floor. It's wet. Don't sit on the floor. It's wet. Ok. You're talking about over something. Over something. So, the correct answer is don't sit on the floor. It's wet. Notisientes en el piso. Está humedo. Alright. Number two. Mom is the kitchen. Mom is in the kitchen. Alright. She's cooking. So, she is in the kitchen. Mi mamá está en la cocina. Good. Alright. Number three. Dan is swimming. The pool. Dan is swimming in the pool. In the pool. Dan, Daniel está nadando en la, en la alberca. ¿Sale? No. O sea, está, está metido en el agua. ¿Correcto? Muy bien. Entonces, o sea, sería un milagro que estuviera on the pool. ¿Sale? Que no se hundiera. Dan is swimming in the pool. That's the correct answer. Number four. What do you have in your back? Correct. What do you have in your back? ¿Qué tienes en tu bolsa? You're talking about something that is in something else. You're talking about something that is in something else. Good. Number five. There is a mirror on the wall. There is a mirror on the wall. Hay un espejo en la pantalla. Okay. Good. Number six. The cat is, the cat is at the window. I already explained that. The book is on the shelf. The book is on the shelf. The book is on the shelf. My sister lives in New York. My sister lives in New York. Turn left at the traffic lights. Turn left at the traffic lights. Gira a la izquierda en los semáforos o en el semáforo. Robert works in a bank. Roberto trabaja en un banco. Robert works in a bank. These are the correct answers, guys. All right. Good. So, if you have any questions, come on. Go ahead. If you have questions, you can ask me, why in example number three? Why add in example number nine? Whatever. Okay. If you have questions, go ahead. Okay. No questions. Okay. It's correct. Very good. Good answers. You're doing very great. Yeah. You're doing very well. Okay, guys. Okay. It is in. Good. Yeah. You're doing very well. All right. Yeah. You're doing very well. All right. Correct. Very good. So, I'm just reading your comments. I'm just reading if you have questions. No questions. Okay. Good. Let's keep on doing. Next. Yeah. Yeah. No questions. Okay. Vamos a ver, entonces, ahora, este, at. Gole, Manuel Macías. Gracias. Correcto. Ahora, vamos a ver. Estas expresiones, normalmente, bueno, ya acá vimos, a ver, aquí vimos, ya de manera general, cuál es lo esencial, cuál es lo básico que deben de saber de estas tres preposiciones cuando hablemos de lugar, preposiciones de lugar, es que se pueden utilizar como preposiciones de tiempo y preposiciones de lugar. Aquí está lo esencial. Ahora, vamos a ver algunas particularidades con at. At, por ejemplo, at work, at school, at college, at university, at the airport, at the station, at my sister's house, at the office, at a concert, at a football match, at a wedding, at the party, at a cafe, at the bakery. All right. So, here you have to use an ad. Why? Okay. Let's see. Once again, because most of the time you're happy in these places. That's the tip I can share with you. You are happy in these kind of places. Okay. And you are with more people. All right. Okay. ¿Cuál es el tip, amigos, que les comparto? ¿Por qué tienen que aprenderse estas expresiones que se utilizan con at? Bueno, por lo siguiente. Normalmente, se utilizan con at porque, pues, como les dije, son lugares o son, si son lugares que, con los que convives con más personas, ¿ok? Ya sea en el trabajo, en la escuela, en la universidad, en un aeropuerto. En todas estas, si se pueden dar cuenta, son lugares en los que estás con más personas. Por eso te pongo esta imagen. Y también, en la mayoría de los casos, pues, eres feliz. Te sientes bien en estos lugares. Eso es lo que tienes que aprender a identificar. ¿Ok? Cuando tengas así como que, este, la duda, ¿cómo se dice? Estoy en una boda. ¿Ok? Dices, at a wedding, ¿sale? A ver, se las traduzco para quienes me están diciendo que no entienden que están empezando. At work, en el trabajo. At school, en la escuela. At college, at the university, en la universidad. At the airport, en el aeropuerto. At the station, en la estación. At my sister's house, en la casa de mi hermana. At the office, en la oficina. At a concert, en un concierto. At a football match, en un partido de fútbol. At a wedding, en una boda. At the party, en la fiesta. At a café, en un café. At the bakery, en la panadería, podríamos decir. ¿Ok? Entonces, vean, vamos a utilizar at por estas razones que les acabo de decir. Para que entiendan estas. Toca yo. Appointment es cita. Entonces, solo dices a, o si te refieres a una cita. Appointment es una cita, pero, este, no sé si te refieres a una cita amorosa. Es date. Dating. Ok. So, es diferente. Ok. Alejandra, qué bueno que me preguntas eso. Ahorita voy para allá. Ahorita estoy tratando de, este, a ver, a ver. Correcto. Ahorita, este, estoy tratando de. Así es, este. Ok. Me pregunta, Graciela, amiga. Graciela, me preguntas, ¿por qué en escuela? Perdón, en escuela, word no lleva de. Ah, ok, correcto. Bueno. Porque, este, nos referimos a, mira, recuerda que les comentaba, amiga Graciela, cuando hablamos de manera general. Si, cuando hablamos de manera general, en inglés, ya no tenemos necesidad de poner, este, el artículo de, si, cuando hablamos de manera general. Solo cuando hablamos de manera específica. Ya lo, lo comentaba yo en otra clase, pero ver, para ponerte un ejemplo. Este, digo, at work, decimos, este, en el trabajo, o sea, pero estoy hablando de manera, este, general, ¿sí? Si yo te digo, estoy en el trabajo, este, pues simplemente no te estoy diciendo, no estoy siendo específico en el tipo de trabajo que tengo, ¿ok? No, no soy específico, igual, este, at school, at college, at university, ¿sí? Pero bueno, igual sucede con at home, por ejemplo, estoy en casa, decimos, I'm at home. ¿Ok? Estoy, hablamos de, home lo traducimos como hogar, ¿sale? Y hablamos de manera general, ¿sí? Esa es la principal razón. En cambio, si digo, estoy en el aeropuerto, I am at the airport, entonces sabemos que estoy hablando de un aeropuerto en específico, ¿sí? Este, si te estoy hablando y sabes que estoy en la Ciudad de México, por ejemplo, y te digo, vamos at the airport, entonces, tú sabes, estoy siendo específico en qué aeropuerto. Eso es lo que te puedo, este, recomendar o decir. No se preocupen, este, pero ahorita vamos a ver algunas, este, voy a agregar más información a esto, ¿sale? Bueno, vamos, continuamos entonces. Vamos a ver cuál es la diferencia tal vez, porque, pues bueno, ya entendimos de manera general la diferencia entre las preposiciones in, on, at. Pero ahorita vamos a ver, en específico con in y con at, que a veces nos causan, este, un poquito de problemas. Quiero que vean estas expresiones que las puedes decir con in y también las puedes decir con at. Pero hay un truco, tenemos que saber, tenemos que saber, como les explico, cuál es la idea que está detrás, cuál es el contexto que está detrás, ¿sale? Ok, vamos a suponer que estoy hablando de mi hermana, sí. Tú me preguntas, este, de mi hermana, ¿dónde está tu hermana? Ok, entonces, yo, este, acabo de pasar por el banco y vi que se metió al banco. Entonces, yo te digo, she's, my sister is in the bank. Mi hermana está en el banco, ¿ok? ¿Por qué? Porque ya, este, la vi que se metió, que está ahí adentro, ¿sí? Está esperando su turno, ¿ok? Ahora, ¿cuándo puedo utilizar at the bank? Bueno, at the bank, probablemente yo estoy en la casa, llega mi mamá y me pregunta, ¿dónde está tu hermana? Y yo digo, she's at the bank, she, my sister is at the bank, she's at the bank. También significa, está en el banco, pero, pues, no sé, a lo mejor está haciendo fila desde afuera, ¿sí? Todavía no está dentro del banco, ¿sí? Pero me dijo que iba para allá, ¿sale? Esa es la principal diferencia. Espero que les quede claro, amigos. Cuando utilizamos in, sí, in, nos estamos refiriendo a que ya sabemos que está dentro, ¿sale? Igual, este, in the cinema, de cinema, igual lo mismo, sucede lo mismo. Tal vez está apenas comprando los boletos o está en la dulcería, no sé, todavía no está ya viendo la película. At the museum, in the museum, at the train station, in the train station, at the library, in the library. Esa es la principal diferencia. Cuando decimos at, recuerden que, pues, no sabemos, o sea, específicamente si ya está ahí adentro o simplemente todavía no llega, tal vez, ¿ok? Pero sabemos que va con esa dirección. Esa es la diferencia entre decir in the bank o at the bank, ¿sale? Esa es la principal diferencia con estos ejemplos que les estoy poniendo, ¿sale? No sé si tengan alguna duda, la podemos, este. Sí. Jesús Ramírez, sí, sí se puede decir, ¿sale? Benítez Torres, este, sí se puede hacer, nada más, te digo, quiero empezar un grupo, este, pero necesito checar mi agenda porque no me gustaría quedarles mal en cuanto a eso. Ok, correcto. Muy bien, entonces, esta es la diferencia entre cuando utilizamos in, cuando utilizamos at. Esa es la principal diferencia, ¿sale? Muy bien, muy bien. Teacher, I don't get it. When the people tell me what you're gonna do, I'm looking for the videos. Ok, esta vez me pregunta Carlos García. Sí, ok, me estás hablando, what you're gonna do, por ejemplo, cuando escuchas expresiones, what you're gonna do, ¿qué vas a hacer? Ok, what you're gonna do, what you're gonna do, correcto. Lo correcto es que se diga, bueno, no es lo correcto, no hablemos de correcto e incorrecto, pero en inglés formal lo aprendemos. Los nativos cuando hablan, este, todo eso lo dicen en una sola palabra, what you're gonna do, what you're gonna do. Bueno, esto son, podríamos decir, son, este, el gonna, el wanna, el gotta, ese tipo de cosas, podríamos decir que son, pues es que es inglés, yo siempre he dicho, es el inglés cotidiano, el inglés que te encuentras todos los días con los nativos. Este, pero, para eso, estoy trabajando, tengo algunos videos, algunas clases donde les comparto cómo hacer esos links de sonidos, cómo unir todos esos sonidos y hacerlo de esa manera. Ahorita voy a estarles compartiendo también, este, una clase, yo creo que entre semana, que tiene que ver con eso que me preguntas. Bueno. A Dilia, sí, claro que sí. Ustedes me pueden preguntar también en mi WhatsApp. Ok, correcto. Muy bien. Continuamos entonces, híjole, se nos da el tiempo, pero vamos, continuamos. Ahora, vamos a ver, seguimos viendo ahora esas diferencias, regresando un poquito a, este, lo anterior. Otra vez in, otra vez at, ¿sale? Otra vez in, otra vez at. At, vean. At school, in the school. At university, in the university. At church, in the church. At work, in the office. At the hospital, in the hospital. Gramaticalmente las dos expresiones son correctas, pero tienes que saber en qué contexto utilizar uno y en qué contexto utilizar otro. El ejemplo que les puedo decir es este. At, por ejemplo, se utiliza cuando tengas el siguiente contexto. Cuando ese lugar, o sea, tú estés ahí en ese lugar. Por la función y el propósito de ese lugar. Ok, a ver, a ver, este, por ejemplo, si tú dices, I am at school, dices, estoy en la escuela. Mira, yo te voy a entender que tú estás ahí por el propósito de ese lugar, por la función de ese lugar. ¿Cuál es la función de la escuela? Dar clases. Entonces, tú estás ahí porque eres alumno. ¿Ok? Estás ahí porque eres alumno. Por eso lo correcto es decir at, at university. ¿Sale? Si dices, at church, at church, igual, estoy en la iglesia. Otra vez, te voy a entender que estás ahí porque eres creyente y porque estás ahí en misa o en la celebración, lo que sea, pero estás ahí por esa razón, por la función o el propósito de ese lugar. Ahora, cuando utilizamos in, eso significa que no formamos parte de ese lugar. O sea, estamos ahí de visita, estamos ahí acompañando a alguien o simplemente fuimos a hacer un trabajo diferente a lo que es ese lugar. Por ejemplo, si dices, at school, I'm at school, puede ser que tú seas maestro o alumno y es correcto. Pero si fuiste a llevar a tu hijo a la escuela, entonces vas a decir, I'm in the school. I'm in the school. ¿Vale? Eso significa que ni das clases ni estás tomando clases. Simplemente fuiste a algo secundario ahí. ¿Ok? Igual, in the church. Fuiste a la... Estás en la iglesia, pero no sé, tal vez fuiste a saludar a una amiga, un amigo y listo. ¿Sale? Esta es la diferencia también entre in y entre at. ¿Ok? Esa es la diferencia entre estas preposiciones. ¿Correcto, amigos? Pues bueno, hemos llegado... Bueno... Esa es básicamente la información que les quería compartir hoy. Aprendan estos tips. Espero que les ayuden. Espero que ustedes los repasen y sepan en qué momento utilizar cualquiera de estas. No voy a pasar a responder sus dudas. No voy a pasar directamente a este... Ok, voy a pasarme a YouTube. Ok, listo. Ya estamos para acá. Ok. No, no. Ok. Listo. Ya estamos acá en este YouTube. Correcto. Sale, 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 sale. Ok. Merci. ¿Qué es tu pregunta? Me puedes decir para que te la pueda responder. Ok. Merci. ¿Cuál es tu pregunta? A ver si me la puedes... Es que no la... A ver, voy a ver si la logro rescatar. Ok. ¿Cómo se podría tomar clases privadas conmigo? Necesito abrir un grupo en específico, con un costo, por supuesto. Y pues ya, pero sería checar un espacio que tenga para que lo podamos trabajar. Ok. Bueno. At home. María, sí es correcto decir at home. De hecho, es... Cuando hablamos de manera general, o sea, estoy... Cuando decimos at home, estamos hablando de manera general. Decimos estoy en mi casa, estoy en mi hogar. Pero no necesariamente puedes estar dentro de tu casa, sale, puedes estar en el jardín, puedes estar, qué sé yo, afuerita de tu casa, no sé. Por eso se utiliza at. Y ya si quieres especificar que estás dentro, ya no utilizas home. Dirías in my house. I'm in my house. I'm in my house. Ok. Correcto. Él sí me pregunta, ¿cuándo se utiliza el artículo D y cuándo no en lugares como school, hospital? Ok. Bueno, cuando hablamos, este... Sí, cuando... Cuando, este, dices... Cuando tú no eres parte... Vamos a suponer que tú no eres parte de... No eres ni maestro, ni alumno, ni nada que tenga que ver con la universidad, ¿sale? Entonces, si no tiene nada que ver con la universidad, tú vas a decir... I am o am in the university. I'm in the university. University. In the university. ¿Por qué? Porque, pues, estás utilizando D porque estás hablando de un lugar en específico. Estás ahí, pero no es que seas alumna, ni maestro, ni nada. Es... Vas por otras razones. Diferentes a la función de ese lugar. ¿Correcto? Pero si eres alumna, entonces... Utilizas at. Correcto. A ver... ¿Por qué solo a the hospital tiene el artículo D? Ok. Bueno, este... Se supone que si estamos hablando, este... Y... Este... ¿Cómo... ¿Cómo me explico? Si estamos hablando... Hay un hospital en la ciudad donde vivimos, estamos hablando, y yo te digo... O tú sabes que yo trabajo ahí, vamos, que soy doctor o que soy enfermero, lo que sea. Yo te digo, I'm at the hospital. Ok. Estoy siendo específico contigo de manera implícita porque tú ya sabes que yo trabajo ahí, entonces, por eso te digo, estoy en el hospital. Pero, cuando digo, I am, este... At home, por ejemplo, estoy en casa. Es que... De hecho, ni en español lo traducimos, no le ponemos él. Te decimos, I'm at home. Solo cuando quieres decir, estoy en la casa. No, en la casa sería... In my house. Utilizas my. O sea, no. No sabía cómo explicártelo. Pero, este... Hay algunas expresiones que no lo llevan, definitivamente. Mira, I'm at school. I'm in the school. A ver, I'm at school. Es que traducimos, I'm at school como, estoy en clase. Sí. Estoy en la escuela. Sí. Estoy en la escuela. Estoy en clase. Y si dices, I'm in the school. Estoy en la escuela. Sí. Ahí sí lo traduces así. Pero, es diferente, amiga, el que me estás preguntando. Porque, por esta diferencia que le estoy diciendo. Cuando decimos, at, significa que tú eres alumno. O que eres parte de la escuela, este, como alumno, como maestro. Y si dices, in, ahí definitivamente simplemente acompañaste a alguien. ¿Sale? Es como, a ver. At the hospital, in the hospital. A ver. En el hospital. Es que no quiero confundirlos. A ver, amiga. Sí. Las dos expresiones son correctas. At the hospital, in the hospital. ¿Sale? La diferencia es que, bueno, cuando dices at the hospital, o sea, significa que tú eres parte de, de ahí del hospital. Eres enfermera, eres doctora. Tienes algo. Vas a una función específica del hospital. Pero si dices, I am in the hospital. Si estás utilizando in, ya sabes. Eso significa, no eres parte del hospital, pero te enfermaste o tuviste un accidente y ya estás ahí como un paciente. Esa es la diferencia entre decir at the hospital o in the hospital. ¿Sí? Esa es la diferencia. Ahora, con el artículo que me preguntas, hay definitiva, definitivamente expresiones que no, que no llevan el artículo. Así se dicen en inglés. ¿Ok? Por ejemplo, dices, es algo similar. Si dices, go to school. ¿Ok? Go to school significa ir a la escuela. O traduces como, go to school se traduce como ir a la escuela. Y también puedes decir, go to the school. Y también se traduce como ir a la escuela. La diferencia en que es que uno tiene D y otro no tiene D. Bueno, el que no tiene D significa que fuiste a la escuela porque la vas a pintar. I went to the school porque me dijeron que me van a dar un trabajo y voy a pintar la escuela. I went to the school. No tienes nada que ver como alumno ni como maestro. Pero si eres alumno, dices, I went to school. Fui a la escuela. Pero a estudiar. ¿Sale? Esa es la diferencia que te puedo dar con respecto al artículo, con el artículo D o sin el artículo D. Para mi amiga que me estaba preguntando. Ok. A ver, vamos a ver. Este, a ver quién me está preguntando. Porque, a ver, no. Me pregunta. Sara, ¿puedo decir at hospital? No, es in hospital. In hospital. At school. No me suena at hospital. Hay muchas cosas que luego las consulto con mi oído. Las pronuncio y las escucho si suena natural. Y no. At hospital, no. Pero sí at school. At school, sí, es muy natural. La otra no. Tienes que ponerle el de at the hospital. At the. Amiga Sara. Ok. Correcto. A ver. Carlos García. Sí. Claro que sí. Él se olvidó. Sí. Pero trata de checar estos tips que les compartí para que te sea más, más, este, más fácil. Ok. Isis, 232-136-0027. Perfecto. Bien, amigos. Entonces, pues, bueno, ya nos pasamos un poquito de la hora. Pero, bueno, de eso se trata que pueda yo, este, compartirles y pueda yo también dar respuesta a todas las dudas que tengan. Recuerden, como siempre, nos vemos todos los lunes a las 7, ahora Centro México. Que tengan una excelente noche. Good night, guys. See you next Monday. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!